¡Meco! ¿Qué vamos a hacer en este partido? ¡Ganar, ganar y ganar! Sentado en la terraza de Lenares, rueda el balón en nuestro pueblo. Lejos quedaron los descampados, cerca siempre la ilusión y el esfuerzo. En la dehesa de esta villa comenzamos a escribir nuestra historia. Con dolores de cabeza de algunos jugadores, rematando hasta con la boina. Si yo te doy un Meco, te estoy marcando un gol por la mismísima escuadra. ¡Vamos Meco! Mi equipo campeón, futbolistas de otra galaxia. Si yo te doy un Meco, mi traje blanco y azul lleva el orgullo de ser madrileño. ¡Aúpa! Meco, lucha por tu afición y haz realidad sus sueños. Llevar la bandera del deporte local para el Meco es todo un orgullo. Y hasta cuando decimos payaso, lo hacemos con todo el cariño del mundo. Me quedo siempre con la espada en las botas para defender nuestro escudo. Meco tiene su galaxia porque el fútbol que jugamos no es de este mundo. Si yo te doy un Meco, te estoy marcando un gol por la mismísima escuadra. ¡Vamos Meco! Mi equipo campeón, futbolistas de otra galaxia. Si yo te doy un Meco, mi traje blanco y azul lleva el orgullo de ser madrileño. ¡Aúpa! Meco, lucha por tu afición y haz realidad sus sueños. Soy del Meco y toda la vida lo seré, lo defenderé en cuerpo y alma. Meco, es el equipo que late en mi corazón. Y sé mi club deportivo Meco, es de otra galaxia. Meco, ¿qué vamos a hacer en este partido? ¡Ganar, ganar y ganar! ¡Ganar!